Buenas madrugadas a todos nuestros usuarios de Guardia Nocturna. Nos encontramos en este momento en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, para ser precisos, en el cruce de Lomas, Loma de los Laureles y Loma de los Cerezos, donde lamentablemente un hombre asesinó a lo que vendría siendo su hijo y hirió de manera fatal a su hija. Las víctimas tienen una edad de aproximadamente entre los 17 y la femenina, entre 16 años de edad. Como ustedes pueden ver en las imágenes, pues el lugar ya es custodiado por elementos de la Guardia Nacional y también al interior ya se localizan policías municipales realizando las primeras entrevistas, que son parte del protocolo del primer respondiente. También ya llegaron también agentes de la Fiscalía del Estado para realizar las primeras investigaciones. A lo que nos han comentado vecinos y algunos familiares es que el agresor es policía de la Comisaría de Tlaxomulco de Zúñiga. También a lo que nos han comentado personas, mirones, que estaban en el lugar donde sucedió este fatal hecho, es que arribó este hombre, discutió con su pareja y aparentemente su hijo varón intentó evitar que cometiera alguna locura. Y en este acto sacó su arma de fuego y le disparó en la cabeza a él y posteriormente a su hija. Al lugar, al llegar los policías municipales, así como los paramédicos, pues trasladan a la menor, les comento que tiene 6 años de edad, que presenta un impacto en la cabeza y fue ya llevada a las instalaciones del puesto de socorros de la Cruz Verde Central, que se encuentra aquí en la cabecera de Tlaxomulco de Zúñiga. Les comento su estado de salud, pues es reservado, se encuentra grave y el hombre después de esto decidió autoagredirse, el asesino, el parricida prácticamente decidió autoagredirse después de agredir a sus dos hijos. Bueno, aquí la situación que está sucediendo en este punto de la zona metropolitana, los invitamos a que esté al tanto de nuestra cobertura policiaca, en nuestro noticiero Guardia Nocturna Express, que inicia a las 10 y media de la mañana. Este, les recuerdo, nos encontramos en este momento en el fraccionamiento Lomas de San Agustín en Tlaxomulco de Zúñiga. Les repito, a las personas que se acaban de conectar en este momento, nos encontramos aquí en Loma Laurel y Loma Los Cerezos, donde lamentablemente se registró un parricidio, un hombre que familiares aseguran es policía activo de la policía de Tlaxomulco de Zúñiga, asesinó a dos de sus hijos. Les repito, se trata de un varón, 17 años de edad, que recibió un impacto en cráneo y su hija, que se encuentra grave ya en una unidad médica, que también recibió un impacto. Él decidió autoagredirse al final, ya el punto, bueno, después de autoagredirse perdió la vida, murió y ya el punto resguardado aquí por policías, quienes están realizando las primeras averiguaciones junto con elementos de la Fiscalía del Estado. Así es, Patricio González, qué barbaridad. Es una historia bastante dura para iniciar este miércoles, ya primeras horas de miércoles. Bueno, los invitamos a que estén al tanto de nuestra cobertura policíaca. No olviden estar al tanto de nuestro noticiero Guardia Nocturna Express, que inicia a las 10 y media de la mañana. Yo soy Humberto González y lo invito a que estén al tanto de nuestros espacios informativos. Que tenga muy buena madrugada. Gracias. Gracias.